Oh, na-na-na-na-na Uh-huh, Kevin Rock Jam Me cantan con el ghetto For, for, for Quiero decir que ella no me hace falta Quiero olvidarla pero no En donde estoy no me darán de alta Ella no quiere un tipo que arruinó su vida Para que llamarla a preguntarle por qué tan perdida Y dirá que está confundida Llego a la disco vestido de Jordan La baby se me pega con un rico splash Conjunto de nada y una surf for swan Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a push Calladito que ninguno se puede enterar Pasa la papa caliente, se sabe con que se prende La rebato se siente, el humo ya está en el ambiente Hoy se quemara hasta Gangali 420 Ya tomas a fotos que los timbaletitos puentes Fría, ja, 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 jajerro la que prende el pili Que de aquí salgo en el machi bien volado haciendo Willy Y la moña son verdes como el Guason y Harley Hoy vamos a quemar to'l mundo a nombre de Bob Marley Las carteles Louis cien por ciento en piel Y adentro tengo la moña, la paca y la caldiel Que tu gato lo coja su avión o se vaya a envolver Andamos ready y no la dejamos caer Ella es una mamacita, no se quita Haciendo salvaje, es una dicta Masoquista, bellaquita Me encanta el censo Me encanta paso la tremenda juguete Le mancha sorbete, le cuelga billete Le gusta caer, se pone loquita Porque yo soy el que más rico le mete Reza que entre sus amigas le sobra el piquete Ella es careta, le gusta el track El perreo por detrás Sube la puerta y entra Deja a su novio por el track Mi Jordán Tú sabes qué Llego a la disco vestido de Jordán Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de nada y una ser Force One Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuchar Calladito que ninguno se puede enterar Estoy hoy, solo quedarán los recuerdos Enfermo pensando Cuando se acabar este infierno No me quieren dar de alta Te jugaste la carta Ya tú no me haces falta Ahora brinca y salta Dice que te tengo alta Como yo no hay quien te palta Hoy me acudió un gatazo a fuego Desde que estoy preso está genial Mi mal me dijo que yo iba a ser un cabrón y la fiché Fumé y no la escuché Y contigo chiché Después que te enleché fue que me despeché Pero volví a fumar y por eso no me roché Que te perdiste el caché No quiero tu baché Maldigo la hora que la mano te estreche Maldigo todos los besos, yo solito me manché Me hago la tranca pa'l carajo, que en los cuentes yo enganché Te me quites el caché, no quiero tu gache Maldigo la hora que la mano te estreche Maldigo todos los besos, yo solito me manché Me hago la tranca pa'l carajo, que en los cuentes yo enganché Te canto al oído, la beso en el cuello Le aprieto la nalga, le jalo el cabello Es una chimbita que vive en Medallos Y en ese cuerpito yo dejé mi sello Venía muchos días sin verte Y hoy que te tengo de frente No voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestido de Jordán Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de nada y una ser Force One Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Pega y te contra la pared Esa noche solo eres pa' mí Siempre te la pongo, lleno Hazle que esta vez la estrategia no es igual Lo ha cambiado de nuevo año Ya, 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 ya Fe, 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 Fe